por una iniciativa de los mismos docentes para generar estos espacios de reflexión sobre el acuerdo al cual llegaron el gobierno nacional y las FARC y que será, digamos, protocolizado. Gracias. Quiero tocar dos ideas, ya que tengo por convicción la oportunidad de hablar y quiero citar algo que escuché vía streaming en la primera sesión que ustedes tuvieron, que lo decía el profe Luis Fernando Rueda, en el sentido de que su generación será la encargada de registrar los hechos, más que registrar, corrijo, de informar y comunicar. El post-conflicto que se ha llamado, o la etapa de post-conflicto que necesariamente no es una etapa de tranquilidad o de paz. Y mi generación, porque yo, al igual que muchos de los profes, también estudié acá hace un par de años, y cuando yo estaba estudiando acá y era estudiante de comunicación social, estábamos en conflicto. Y era un conflicto que estaba al rojo vivo. Y en ningún momento nadie nos enseñó a los que éramos estudiantes de comunicación social, cómo carajos cubrir el conflicto armado. Y yo cumplo este año, no sé si con orgullo, qué calificativo, 20 años de trabajo periodístico, en el cual he hecho muchas cosas, entre esas cubrir el conflicto en sus diferentes matices. Y digamos que es complicado porque nadie nos dijo a nosotros nunca cómo había que hacerlo. Lo máximo que nos decían, y básicamente lo repiten, nos lo prometimos los profesores, es que hay que entender y hay que leer la historia para saber qué es lo que está pasando. Y para revalidar esa tesis de que la generación que está antes de ustedes, que hicimos periodismo y cumplimos el conflicto, lo hicimos bien o mal, antes de empezar quiero, y con esto termino, este libro se llama Calidad Informativa y Cumplimiento del Conflicto. Fue un proyecto, se llamó Antonio Nariño, de varias organizaciones periodísticas que analizaron cómo los medios regionales, es decir, los medios que no están en Bogotá, cubrían el conflicto hace 10 años. Y quiero citar dos cosas para darle la palabra al doctor. La primera, básicamente dice, porque analizaron todos los periódicos, qué información se publicaba cada vez que haya un atentado de las FARC, etcétera, etcétera. Decía que en un 93% el conflicto armado se cubrió solamente con una breve o con una noticia, y solo en un 7% se cubrió con análisis y reflexión. Estamos hablando de toda una década de cubrimiento del conflicto armado en el país. Y la siguiente cifra, que sigue siendo significativa, es que en el 98% la noticia sobre el acto bélico, el acto de conflicto, cualquiera que sea, se quedó simplemente en esa noticia y solamente un 2% se le hizo seguimiento. Hay otras cifras que hablan mal del cubrimiento que la generación de nosotros hizo en muchos de los casos al conflicto armado. Cuando ustedes de pronto ni habían nacido o tenían un par de años, aquí había una fuerza muy fuerte que era el EPL, y hubo una ofensiva enorme de la segunda edición de la quinta brigada del ejército en el páramo de Berlín, que ustedes conocen por un montón de cosas, se llamó la Operación Berlín. Y los medios de comunicación, en ese entonces yo era un practicante de la universidad, creo, narramos los muertos, el frío que hacía allá, cómo eran los combates, pero poco analizábamos cuáles son las implicaciones del EPL, un montón de cosas. Básicamente los medios de comunicación en la generación, en la buena generación que yo estoy representando acá, nos quedamos simplemente contando los muertos, los heridos, los secuestros, y muchos de esos a través de los comunicados de prensa que nos mandaban las fuerzas militares. Básicamente el reto de ustedes, muchachos, estudiantes de comunicación social, próximos colegas y demás, será ayudarle a esta sociedad a entender la enorme decisión que se va a protocolizar el próximo lunes y que se materializará en los próximos años cuando ese acuerdo llegue a la práctica. Es una enorme responsabilidad. Digamos que nosotros podíamos tener la excusa que nunca nos dijeron cómo hacer las cosas. Ustedes tienen en la facultad estos espacios que les ayudan a decir, hombre, hay sí cómo hacerlas. Y no hay que ser muy inteligente para utilizar los principios básicos del ejercicio periodístico. Dudar siempre, ir a la fuente y escribir siempre, no desde lo que yo creo, ni lo que yo pienso, ni lo que yo sé, sino desde lo que puedo comprobar a través de las fuentes periodísticas. Con esta pequeña introducción y este me da culpa a la generación que tuvo que cubrir el conflicto y que espera que ustedes lo hagan mejor, les dejo con el doctor Luis Ronald García. Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Un saludo muy especial y Fernando, gracias por la invitación. Qué placer estar en este escenario académico. Yo creo que acá es donde se debate, así como decía nuestro compañero, un nuevo futuro o una nueva forma de narrar nuestro futuro. Me presento, mi nombre es Ronald García, soy el director regional de la Agencia Colombiana para la Reintegración acá en Santander. Les cuento que si la guerra ha atrofiado y ha afectado a muchas personas respecto a lo que decía acá el señor de la guerra de Berlín o llamémoslo así, hoy el Estado está condenado a tener que restituir una gran población en Berlín y de igual manera tiene que hacer un proceso de reparación colectiva porque fueron hechos y atrocidades que marcaron una historia de nuestro departamento y de los santanderes. Yo pues me corresponde, a mí me corresponde hablar una parte del punto tres. Creo que lo hemos venido trabajando. Nosotros somos la entidad que el Estado colombiano creó para diseñar, implementar y ejecutar la política de reintegración de las personas que se han desmovilizado durante los últimos 13 años en nuestro país. No vengo pues a hablarles directamente del proceso de paz, pero sí de cómo Colombia ha podido crear institucionalidad, cómo hemos tenido estos aprendizajes en los últimos 30 años en tanto a reintegración, reincorporación o normalización. Decirles que este no es el único acuerdo. Hemos tenido muchos acuerdos en estas eras de violencia que ha tenido nuestro país. Si nos retomamos a la historia de Colombia, estamos hablando de más de 20, 30 acuerdos de paz que ha desarrollado nuestro país. Pero sí debo tomar o marcar una historia a partir de los años 90 con los procesos de desmovilización que se llevaron a cabo con los grupos como el M-19, el EPL, el Quintinlame, las milicias urbanas de Medellín y otros grupos más que se desmovilizaron en los años 90. Ahí nos arrojaron algunos aprendizajes y algunas lecciones que hoy por hoy nos permiten tomar como referencia. Y como decimos nosotros en nuestro trabajo, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Les cuento también que en su gran mayoría estos procesos de desmovilización han dejado a una gran población, un gran número de población excombatientes o desmovilizados, como los queramos llamar. Caso muy concreto, en los años 90, 10 mil personas entregaron sus armas. Y hoy por hoy esas 10 mil personas están ejerciendo la democracia como cualquier ciudadano colombiano. Es una salida, somos conscientes que el acuerdo es una salida y es un camino. Para muchos de nosotros no es la mejor salida, pero tenemos que pensar en esos acuerdos que hemos venido realizando. Y traigo a colación otro acuerdo más. El que hicimos con las distintas es AUC. Un proceso no muy abierto, Bueno, todavía nos crean algunas críticas o tenemos algunas críticas respecto a esos procesos porque no fueron tan abiertos. Pero podemos decir que se desmovilizaron 36 mil hombres, se entregaron 17 mil armas y hoy por hoy se han podido reconocer 7 mil crímenes. Son apuestas de que el Estado colombiano en su transcurrir de la era de violencia ha venido de lesiones aprendidas. Reconozco, tengo que ser muy consciente y muy prudente al mismo tiempo, de que cuando no hay un ocupamiento institucional en los territorios, se tiende a generar nuevos ciclos de violencia. Este acuerdo no va a terminar ni el narcotráfico, ni el contrabando, ni la minería legal, ni mucho menos las formas delincuenciales de violencia que se nos están creando en las zonas urbanas. Pero si es una apuesta, nos da mejores herramientas para poder nosotros empezar a frenar o a enfrentar estas formas delincuenciales que se nos está consumiendo a nuestra juventud y se nos está llevando a nuestro futuro hacia otros contextos de delincuencia. Nosotros, como Agencia Colombiana para la Reintegración, llevamos 13 años en el territorio, 13 años reintegrando un sinnúmero de personas, 13 años entendiendo que la persona que tenemos al frente es un ser humano, somos un proceso técnico pero al mismo tiempo humanista, pensando que la persona que está al frente cometió errores, pero también tiene la capacidad de resarcir y debe tener la capacidad de entender que debe tener los mismos deberes y derechos que cualquier colombiano. Ese ha sido el transcurrir de la historia de nosotros como política de reintegración sin desconocer, como les decía al principio cuando inicié, la historia de la violencia de Colombia y los procesos de reintegración que han tenido. Todas estas situaciones obedecen al avance que se ha llevado a cabo en los procesos de reincorporación, como lo llamen, para no crear como en ese contexto porque si ustedes ven el Acuerdo 3, el 3.2 no habla de reintegración, que es lo que actualmente estamos manejando nosotros, habla de reincorporación. Nosotros manejábamos dos contextos y es bueno aclararlo. Cuando se hablaba de reinserción era algo muy temporal y buscaba generar capacidades económicas en la persona y que esa persona volviera al, como quien dice, al ciclo social y se reinsertara nuevamente la sociedad. Más adelante empezamos a hablar de reincorporación. La reincorporación es un tema un poco más amplio. No estamos hablando de algo tan cortoplacista, pero sí que busca generar capacidades económicas en el ser humano para que él, de alguna u otra manera, vuelva a la sociedad y devenga su ingreso en la legalidad. En ese contexto se habla de reincorporación. Ya con este acuerdo 3.2 se amplía un poco más la reintegración cuando la conocimos, la conocimos de una reintegración social y económica. Ya si ustedes ven en el acuerdo se habla de una reintegración política, una reintegración social y una reintegración económica. Lo bueno de esto es que venimos de muchas lecciones aprendidas. Venimos reconociendo, ya en este contexto se habla de una reintegración política, de una reincorporación, perdón, porque el acuerdo habla muy puntualmente de reincorporación, reincorporación política, reincorporación económica y reincorporación social. Nosotros como institución pública pertenecientes al Estado colombiano y de carácter presidencial, veníamos hablando de reintegración. Estos 13 años de evolución hemos trabajado la reintegración, la reintegración con un enfoque humanista, con un enfoque técnico y como les decía, entendiendo que la persona que está al frente merece una segunda oportunidad y que es un ser humano colombiano con deberes y derechos. Bajo ese dilema empezamos nosotros a trabajar la reintegración de las personas. Esto nace en el año 2003, sin desconocer lo que hemos tenido anteriormente, con un programa de reinserción a la vida civil encabeza el Ministerio del Interior y de Justicia en ese momento. Pero era tan solo un programa. Un programa donde buscábamos que las personas que se estaban desmovilizando en ese momento, que la gran parte de las personas que se desmovilizaron en el año 2003 eran de los grupos de FARC y ELN y un mínimo de desmovilizaciones individuales de las autodefensas, no generaba ninguna expectativa para el Estado colombiano. O sea, se analizaba que era una desmovilización más de las personas que querían abandonar la guerra, abandonar las armas y llegar a la sociedad y recuperar a sus familias. Cuando se empezaron a dar los acuerdos con las extintas ESAUC, el Estado entró a repensar y reinventar, porque sabía que tenía que mover su capacidad instalada para poder brindar la institucionalidad a un grueso de población que yo creo que en el primer momento cuando se pensó, el primer bloque que se desmovilizó la ESAUC es el cacique Nutibara de Medellín, nunca se llegó a pensar que se fueran a recibir 36 mil hombres. 36 mil hombres fueron la cifra que se recibieron de las distintas ESAUC. Ahí automáticamente permitió que del año 2003 al 2006 el Estado quedara una institucionalidad, el Estado dejara de pensar en lo cortoplacista que podía tener que ser un trabajo con una persona y tenía que idear una nueva estrategia donde la persona se enfocara y pudiera recuperar sus activos que perdieron en el conflicto de una manera muy cronológica o sistemática y que volviera a reconocerse como un ciudadano con deberes y derechos, pero también como un ciudadano inmerso en un conflicto armado. Y así fue como nació la alta concedería para la reintegración. Nace en el año 2006 como tan solo un programa de gobierno que dependía de los gobiernos locales, en este caso dependía del presidente de esa época, Álvaro Uribe Vélez. Nace con ese contexto tan solo un programa. No se tenía, pues llamémoslo así, tengo que reconocer, una mayor expectativa de seguimiento en el tiempo. Y se empezaron a mover muchas cosas, se empezaron a desmovilizar muchas más personas de los grupos de FARI y ELN y se empezó a crear un dinamismo diferente en Colombia. Y es pensar que estos programas tenían que tener también una experiencia internacional, pero tenían que adaptarse a la experiencia colombiana. ¿Por qué? Porque uno de los procesos más atípicos de reintegración que hay en el mundo es el proceso de reintegración en Colombia. ¿Por qué? Porque seguimos arrancando hombres en medio del conflicto. Es decir, traemos una persona que está en el conflicto, pero estas personas tienen riesgo de victimización, tienen riesgo de seguridad, no pueden volver a sus territorios, entonces se vuelve la seguridad un eje central en esta persona. Entonces se vuelve algo muy atípico porque una cosa muy fácil es reintegrar cuando ya se ha terminado el conflicto y otra cosa es reintegrar cuando estamos en medio del conflicto. Y esa experiencia de poder reintegrar en medio del conflicto hoy por hoy nos ha llevado a que el proceso de reintegración se ha visto con muchos ojos en el mundo. La experiencia de Colombia se ha llevado acá a manera ya mejor así interna podemos decir a replicar en escenarios como Ghana, en escenarios como Corea del Sur en los problemas que tienen Corea del Sur y Corea del Norte, a Filipinas, a Malí. Estamos ahorita trabajando un tema en Centroamérica también porque se está analizando si estos procesos de reintegración también sirven como procesos de resocialización desde un enfoque hacia la juventud. Y así es como hemos avanzado. Hoy por hoy somos una institución pública, agencia colombiana para la reintegración, no tan solo somos un programa de gobierno. Les comentaba al principio el por qué, porque dependíamos de gobiernos locales, si llegaba un gobierno y decía no, el proceso de reintegración acá no sirve, esto saquémoslo y estas personas mandémoslos a hacer esto. Ya no. Ya el Estado repensó, reinventó y dijo no, son seres humanos también, hay que crearles oportunidades, hay que empezar a analizar, hay que empezar a buscar entornos protectores, hay que enseñarles a vincularlos con la comunidad y hay que empezar a propiciar escenarios de reconciliación para que ellos también puedan y la sociedad también puede evidenciar qué están haciendo las personas que se han desmovilizado de los grupos armados. Y así es como llevamos a la Agencia Colombiana para la Reintegración, hoy la Agencia Colombiana para la Reintegración puede decir tiene un límite el proceso de reintegración, en Colombia el proceso de reintegración tiene un límite. salimos del eternizar auxilios de ser ese estado paternalista y empezar a decir no, esto debe tener un límite porque pedagógicamente y también sistemáticamente ya hemos tenido mucha experiencia para poder decir cuándo una persona está reintegrada y cuándo una persona no está reintegrada y cambiamos el contexto y hoy con la Agencia Colombiana podemos hablar así abiertamente el proceso de reintegración en Colombia dura 6.5 años actualmente. Cabe destacar que cuando en contextos más complicados estamos hablando de personas que definitivamente tienen una afectación psicosocial un poco más avanzada es necesario aplicar un proceso de reintegración un poco más avanzado pero por lo general 6.5 años es el límite del proceso de reintegración en Colombia. También le quería contar que en Colombia este proceso de desarmes movilización y reintegración no es nuevo ni tampoco lo alimentamos nosotros esto es marcado en los estándares internacionales acá como lo estamos llevando en Colombia solo hay dos formas de reintegrar una forma colectiva y una forma individual la forma individual cuando la persona se desmoviliza voluntariamente el grupo llega y se presenta a una instancia militar esa es la forma individual que era como se venía haciendo con las personas que se estaban desmovilizando en la FAR o los que se están desmovilizando del ELN y la forma colectiva pues un caso muy concreto si en estos momentos se llegara a desmovilizar la FAR se desmovilizarían colectivamente es ahí por eso que está la oficina el alto comisionado para la paz como el responsable de certificar que las personas que están ahí son las personas que pertenecieron al grupo armado porque es bueno aclarar la edencia colombiana para la reintegración no certifica cuando una persona es desmovilizada o no es desmovilizada las entidades responsables para poder certificar que una persona perteneció a un grupo armado se llama o la oficina del alto comisionado para la paz cuando su desmovilización se hace colectivamente o el ministerio de defensa en cabeza del comité operativo de dejación de armas que es adscrito al grupo de atención humanitaria al desmovilizado cuando un desmovilizado se desvincula individualmente nosotros no somos juez y parte a la agencia colombiana para la reintegración ya llegan las personas cuando han adquirido su mayoría de edad y cuando la oficina del alto comisionado o el comité operativo de dejación de armas le ha certificado que esta persona si es una persona desmovilizada es así como opera el proceso de reintegración aclaro que en la reintegración solo atendemos mayores de edad como sabemos en Colombia los menores de edad son desvinculados de la guerra son víctimas y ellos deben establecer algunos conceptos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien es la entidad encargada de restablecerle los derechos por eso es que en algunos casos cuando se habla de esta persona tiene la doble condición es desmovilizado y es víctima si puede existir este es un caso de ellos cuando la persona ha sido vinculada al conflicto siendo menor de A y ha sido desvinculada al conflicto siendo menor de A tiene la doble connotación es víctima y de igual manera pues es victimaria contarles también que de las 59 mil personas que se han desmovilizado que la verdad creo que es muy triste uno nombrar una cifra en nuestro país como esta y en estos escenarios cuando uno cuando uno escucha no es que Colombia ha arrojado más de 8 mil víctimas y más de 59 mil personas desmovilizadas dice estamos hablando de sacando una cuenta de casi el 10% de nuestra población entonces son cifras que lo ponen a uno a reflexionar y a repensar como como decimos nosotros como carajos 59 mil personas han sido inmersas en un conflicto armado como victimarias y como 8.2 millones porque actualmente lo tienen en 7. algo pero según últimos indicios de la defensoría va más de 8 millones de víctimas en Colombia de esas 59 mil personas 49 mil personas ingresaron al proceso de reintegración el proceso de reintegración en Colombia como algo muy atípico es un proceso voluntario el proceso de nosotros es un proceso voluntario pero también tengo que reconocer que el 90% de la población ha ingresado voluntariamente y eso significa que cree en la postura del Estado colombiano y cree que también el proceso de reintegración le sirve para reconstruir esa situación de vulnerabilidad que en algún momento el tú como ven ahí puedo pues para caracterizar algunos datos el 60% de nuestra población actualmente es AUC y el 40% de guerrilla es bueno es bueno analizar este concepto porque no tan solo estamos trabajando con las desmovilizaciones de la AUC a partir del 2006 no el 40% de las desmovilizaciones han sido también de guerrilla en estos momentos de llegar a desmovilizar las FARC sabemos de que esta cifra cambiaría muy seguramente es más la población de guerrilla que tendríamos en proceso de reintegración que la que tenemos en las AUC que les cuento también que pues la edad la mayor parte de la edad de una persona que ha estado en el grupo ha sido entre los 16 y 40 años y esta estadística nos permite a nosotros empezar a analizar que casi el 40% de estos 49 mil hombres fueron vinculados a la guerra siendo menor de edad lastimosamente se desvincularon ya siendo mayor de edad no hay un documento que sustente esto a más de los testimonios que ellos cuentan propiamente cuando se inician su proceso de reintegración pero podemos decir que casi el 40% ingresa siendo menor de edad ahí como un paréntesis dice uno una cosa más de las atrocidades de nuestro país hemos tenido conversaciones con personas de 37 años donde su vinculación al grupo armado fue la de los 10 años 27 años una persona vinculada a un grupo armado a los 10 años ha sido vinculado a los 10 años este niño porta un arma donde dice esto se ve acá si esto se ve acá esas son las atrocidades que ha dejado el conflicto armado en nuestro país que lastimosamente sí mucha de la población que ha sido inmersa en el conflicto es del área rural pero también tenemos población inmersa en el conflicto en el área urbana a veces pensamos que el conflicto solo se traslada hacia las zonas vereales o hacia las poblaciones del sur de nuestro país que lo que pasa en el Cauca no tiene que ver pero no resulta y pasa que muchos también de las personas que van a combatir son reclutadas también en las ciudades por eso es que que sí en el campo pues se ve la mayor forma de reclutamiento pero en la zona urbanidad también hay reclutamiento este es como el marco de lo que estamos nosotros atendiendo actualmente son 49 mil personas que ingresaron somos la única política pública del Estado colombiano que hoy culmina personas del proceso de reintegración tenemos casi 14 mil personas hoy culminadas que significa ser una persona culminada en el proceso de reintegración es una persona que ha avanzado en su ruta de reintegración ha entendido primero que todo y así muy abiertamente ha entendido que la legalidad es el mejor camino que construir un entorno protector para él y su familia genera nuevas oportunidades que debe formarse que debe capacitarse que debe trabajar y de esa forma generar su propio ingreso en la legalidad y como cualquier colombiano del común debe obtener su vivienda con el sudor de su frente del trabajo esas son las características de las 14 mil personas que hoy por hoy han culminado el proceso de reintegración que tenemos retos sí muchos para poder culminar la población que hoy tenemos pero estamos estamos vinculando actores externos estamos vinculando la sociedad para que se haga partícipe para poder llegar a culminar muchas más personas y que el entorno total perdón y que el entorno total sea todo un proceso de reintegración culminado porque creo que eso lo decíamos antes no sabemos programas como estos no deben existir en Colombia no deben existir entonces ese es como el contexto que tenemos ahorita en nuestra población seguimos trabajando con 17 mil personas actualmente todavía tenemos 17 mil personas en proceso en Santander tenemos personas en proceso de reintegración tenemos casi 800 personas en proceso de reintegración acá en Santander como les decía al principio el enfoque de nosotros es integral y es humanista somos conscientes del daño que se ha cometido en el conflicto armado pero también entendemos que la persona que está al frente es un ser humano no es un animal y empezamos a valorar también o empezamos a analizar bajo unos instrumentos que permitió que esta persona quedara inmersa en el conflicto hay muchos 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 conceptos de por qué una persona se fue a la guerra unos vinculados por venganza otros vinculados porque querían ir a portar un arma otros vinculados porque fueron reclutados otros vinculados porque definitivamente se iban a llevar a mi hermana pero yo no quería que se llaman a mi hermana entonces me fui yo ya estando en el conflicto pues no había forma otros vinculados porque estaban cansados de que llegaba la guerrilla y les pedía esto llegaba a los paramilitares y les pedía esto llegaba hasta el estado colombiano y les pedía esto y no había más opción son muchos los contextos que han pasado y por eso es que nosotros hoy hemos entendido que a esto tenemos que meterle la parte humanitaria y la parte de un ser humano y es como hemos venido trabajando un grupo de profesionales a nivel del país somos casi 800 profesionales a nivel del país donde trabajamos 40 personas por un profesional y empezamos a trabajarle a él unos instrumentos y unos modelos para poder conocer primero que perdió él cuando se fue a la guerra y que hoy puede recuperar estando por fuera del conflicto armado este es el enfoque que tenemos nosotros que buscamos que sea un ciudadano del común nosotros decimos mire no por ser desmovilizado le brinden oportunidades pero no por ser desmovilizado le sirven oportunidades que sea un ciudadano más con deberes y derechos también como cualquier otro ciudadano que creo que ahí es donde se empieza a marcar un hito en nuestra conciencia y empezar a repensar a repensar en estos procesos venideros porque sabemos que se habla de 7 mil 8 mil 9 mil 10 mil hombres arma multiplicado por eso son 17 mil personas que van a llegar de los grupos armados pero si estas 17 mil personas no encuentran una oportunidad muy seguramente se volverán a repetir esos ciclos de violencia como lo hemos hecho por más de 50 años y de una forma mucho más agudizada el proceso es voluntario que buscamos nosotros nosotros generamos herramientas a ellos le generamos algunas herramientas algunas habilidades y capacidades para que ellos se hagan sostenibles en la legalidad puedan recuperar su familia puedan formarse como les decía y que se sientan un ciudadano más del común con deberes y derechos actualmente tenemos 16 mil personas si miran la cifra ya el tema de FARC y es igual en las personas que estamos reiterando no somos tan solo un proceso que nos basamos en que este grupo tenía esta ideología trabajemos el proceso de reintegración con esta ideología no el proceso de reintegración es uno creado por nosotros con una metodología propia que es aplicable para cualquier persona de cualquier grupo armado ilegal que se quiera desmovilizar como trabajamos trabajamos con la superación de condiciones de vulnerabilidad que buscamos que este señor camine como cualquier ciudadano colombiano el ejercicio de su ciudadanía que si tiene algunos retos en diferencia con otra población si claro tiene muchos más retos les cuento que el 94% del presupuesto de nuestra entidad que podríamos pensar que viene de organismos internacionales no no lo es así sale del presupuesto nacional y por eso decía que ojalá algún día lleguemos al límite donde no tengamos que presentar esto donde no tengamos que existir como instituciones públicas porque estos recursos tienen que ser destinados a otra forma a la educación a la salud a brindar segundas oportunidades a la equidad a la población vulnerable sin fin porque hemos entendido que tenemos que aportar al liderazgo de toda esa clase de población vulnerable que tiene nuestro país llámese pobreza extrema llámese víctima llámese desplazado pero sabemos que ahí es donde tenemos que apuntarle todo colombiano a sacar los liderazgos positivos que tiene la población vulnerable y es así como decimos nosotros ese 94% del presupuesto es presupuesto de la nación que buscamos que tengan las mismas oportunidades del ciudadano del común sabemos que no es nada fácil porque muchos de nuestros compatriotas colombianos fueron afectados por el conflicto y decirle a una persona que por ser desmovilizado no le cierran las puertas pero por ser desmovilizado no se las abran no es fácil todavía y entendemos eso entendemos por qué porque muchas de las personas que estamos acá hoy reunidos fueron afectados por el conflicto armado directa o indirectamente han sido afectados entonces por eso es que tenemos que ir con un trabajo llamémoslo así de sensibilización un trabajo de corresponsabilidad pero también aceptamos las críticas que se hagan respecto a que el perdón es uno y es voluntario pero sí buscamos que haya una reconciliación nacional que nos entendamos como seres humanos y nos entendamos como colombianos ¿qué buscamos? trabajamos desde y para el territorio yo no puedo hacer el mismo proceso de reintegración ¿qué hago acá en Bucaramanga? ahí lo voy a hacer en Caloto, Cauca o ahí lo voy a hacer en Chocó o ahí lo voy a hacer en el Putumayo porque tengo que adaptarme a las condiciones del territorio tengo que mirar también las condiciones poblacionales que están en su alrededor tengo que analizar cómo ha sido el contexto de victimización de su entorno también porque sabemos de que si yo reintegro una persona en medio de un concepto donde ha sido víctima es decir si yo coloco una persona a reintegrar en Florencia, Caquetá donde ha sido muy afectado pues ese proceso de reintegración tiene que ir con un enfoque diferente primero hacia una corresponsabilidad y segundo hacia encontrar esos entornos protectores y seguros de la sociedad hacia él y de él hacia la sociedad entonces son contextos diferentes y hemos entendido de que la reintegración tiene que adaptarse a los territorios en Bucaramanga el proceso de reintegración pues cuenta con una gran facilidad pues ya podríamos llamarlos así en el contexto de que brindan unas buenas oportunidades en productividad brinda unas buenas oportunidades en formación y eso ayuda a que las personas se puedan vincular mucho más fácil y que se formen y que se culminen en el proceso de reintegración ¿dónde estamos? estamos en en 28 departamentos estamos ubicados casi en llamémoslo así en el 80% de la población en Colombia trabajamos en casi 800 municipios ¿qué buscamos? pues de alguna otra forma acá traemos a colación algo que irónicamente le llamo yo así la política de reintegración es una política pública que debe quedar inmersa en los planes de desarrollo todos pensaríamos que que la política tiene que centrarse en la territorialidad cuando hablamos de territorialidad es buscar las capacidades en el departamento y que el departamento asuma algunas responsabilidades en poder reintegrar estas personas y no no lo es así esa es como una de las problemáticas que se tienen porque por ser una institución o un proceso de carácter nacional cuando se aterrizan a los departamentos a los mandatarios locales y departamentales se les olvida que hay una población vulnerable que se llaman personas en proceso de reintegración y si ven no es muy fácil que queden inmersas en los planes de desarrollo que supuestamente la carta de navegación que tienen los municipios y los departamentos para poder ejecutar políticas públicas y para poder generar mayores oportunidades a población vulnerable entonces este es un tema que nos ha dificultado a nosotros porque pues en muchos municipios o departamentos no somos pues no estamos inmersos en el contexto de poder decirle al alcalde quiero trabajar en ese municipio queremos reintegrar a las personas ayúdeme no es nada fácil no es nada fácil y caso muy concreto si ustedes ven para este 2016 al 2019 solo tenemos inclusión en 282 planes de desarrollo y estamos con población en casi 600 municipios más casi 800 municipios tenemos población y solo en 282 tenemos inclusión en los planes de desarrollo y esa inclusión en los planes de desarrollo se da para decir de que se está apoyando el proceso de reintegración pero viene ahora una tarea maratónica que es poder materializar lo que queda en los planes de desarrollo que pueden pasar los cuatro años y no se materializa entonces son retos son retos que se vienen trabajando y son retos que nos permiten y nos tienen que llevar a repensar cuando le damos estos acuerdos bueno y el por qué esto quedó inmerso acá quedó inmerso porque ya tenemos unas lecciones aprendidas que no funcionan muy bien y que tienen que bajarse al territorio en el 3.2 habla de un consejo nacional de reincorporación y habla de un consejo territorial de reincorporación este 3.2 de reincorporación todavía está ya me voy a decir muy 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 corto estos seis meses que se van a que nos quedan para el tema de las zonas veredales se va a trabajar muy fuerte en poder profundizar todo el tema de reincorporación como vencer pero lo más importante es que ustedes tienen que saber es que existen ya unas lecciones aprendidas y si nos encontramos en los textos algo de por qué esto tiene que marcarse entre una política pública sencillo porque tenemos que responsabilizar también a los mandatarios locales y departamentales que esto tiene que ser una política de Estado que también las personas en proceso de reinteracción es una responsabilidad no tan solo del Estado colombiano sino también de los departamentos y eso es bueno por eso que vayamos mirando este tema o traigo a colación este tema esta es la forma como naturalmente nosotros reintegramos esto ha venido de muchas lesiones aprendidas esto era un ACD porque pues un loco se sentó e inventó y dijo bueno esto vamos a hacerlo así 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 no esto lleva un trabajo de más de 13 años y más de 30 años en los procesos anteriores que se han llevado nosotros trajamos un modelo multidimensional donde al individuo le trabajamos ocho dimensiones esas dimensiones tienen unas metas y unos logros que ellos deben cumplir porque esa es una pregunta que nos hacemos siempre lo debemos hacer siempre y ojalá ustedes se iban a hacer siempre como decía nuestro compañero ustedes que van a empezar a narrar la paz van a tener una oportunidad lastimosamente se ha narrado mucho lo que es ha sido el conflicto pero ustedes van a tener la oportunidad de narrar lo que ha sido la superación del conflicto que eso nos da muchos muchos campos para poder nosotros mirar talentos y líderes que han salido de los procesos también trabajamos con ocho dimensiones esas ocho dimensiones es aplicable a toda persona en proceso de reintegración indiferentemente al grupo que pertenezca es AUC es FARC es LN es EPL indiferentemente buscamos es que esta persona supere su situación de vulnerabilidad y camine bajo el ejercicio autónomo de su ciudadanía ese es el objetivo fundamental este es el modelo que actualmente aplica a Colombia para el proceso de reintegración que se está llevando este modelo tiene unos logros y unas metas como ustedes ven trabajamos la parte personal porque nos interesa saber qué fue lo que pasó en el conflicto y cómo ha sido afectado psicológicamente esta persona después del conflicto trabajamos la parte de salud también porque hay que crearles esos escenarios propicios la parte ciudadana la productiva la familiar la educativa la seguridad y la habitabilidad hago acá una 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 acotación cuando hablamos de habitabilidad no significa que al desmovilizado le demos casa el desmovilizado no está inmerso en la población vulnerable que acceda a vivienda gratuita en Colombia la condición de persona en proceso de reintegración o persona desmovilizada no está inmersa en la población vulnerable para adquirir vivienda de interés gratuita por consiguiente toda persona desmovilizada de un grupo armado debe conseguir la vivienda como la debemos conseguir cualquiera de los colombianos entonces les creamos unas herramientas con el fondo nacional del ahorro le explicamos lo que es hacer un ahorro programado le explicamos lo que tienen que llegar a ahorrar para poder obtener su vivienda eso para quitar como un pensamiento que se nos había quedado anteriormente en que al desmovilizado se le da vivienda no el desmovilizado no accede a vivienda gratuita en Colombia no a no ser que tenga la doble condición como les mostraba al principio que sea víctima porque pues las víctimas si están inmersas en el concepto de población vulnerable y por ende están inmersas para poder obtener vivienda gratuita pero el desmovilizado no lo puede hacer no está inmerso en eso ahí nosotros lo que hacemos es crear unas herramientas y crearles habilidades para que ellos empiecen a superar esa situación ahí dice la parte educativa la agencia colombiana no presta educación no genera educación nosotros no somos una institución pública educativa pero que hicimos creamos un modelo educativo flexible para que una persona de 40 45 50 55 años 60 años pudiera estudiar ciclo 1 y en 6 meses esa persona o en menos de 6 meses esa persona pudiera avanzar de ciclo 1 a ciclo 2 nos hallamos con el ministerio de educación nacional y creamos un modelo de educación flexible que los estamos trayendo a los territorios y les estamos ya dejó de ser tan del proceso y se los estamos dejando a los territorios para que los territorios lo analicen y lo puedan vincular al PEI que tienen en estos momentos acá en Bucaramanga acá en Santander tenemos buenas experiencias el colegio Carlos Vicente Rey de Piedecuesta el modelo flexible de educación es el modelo de la reintegración y él lo adoptó ahorita lo estamos llevando al colegio José Lías Puyana en Florida Blanca y lo tenemos en el colegio de las Américas como sabemos una persona que viene de un estado totalmente rural de un estado llamémoslo así selvático y llegarlas a vincular a una aula regular no es nada fácil tenemos que repensar en muchas cosas y ese es un repensamiento que nos dice tenemos que buscar un modelo de educación flexible que esté enfocado en sus capacidades que esté enfocado en los liderazgos o en los talentos propios que él tiene y hoy hemos avanzado en muchas partes en Valledupar el modelo en Valledupar la alcaldía adoptó el modelo como el modelo de educación flexible el de la reintegración lo que quiere decir que también hemos empezado a crear unas políticas que le estamos aportando al territorio y es así como trabajamos con estas personas estas personas trabajan estas ocho dimensiones durante seis años y medio durante estos seis años y medio ellos deben adquirir unos compromisos no somos un proceso asistencialista ellos tienen un apoyo económico cabe destacar acá pues creo que ya muchos de ustedes lo han podido evidenciar cuando decimos no es que ahorita con los nuevos procesos de reintegración de reincorporación ellos van a recibir el 90% del salario que son 620 mil una vez terminen los 24 meses van a recibir dos millones para que se trasladen una vez adquieran eso van a recibir los ocho millones siempre ha existido siempre ha existido el incentivo el apoyo económico a la reintegración eso no nace tan solo ahora en el proceso de reintegración siempre se ha tenido con contextos diferentes sí en procesos diferentes sí porque todo depende de cómo se haya acordado pero siempre siempre ha existido un incentivo económico a la reintegración ¿por qué ha existido? y traigo dos cosas importantes para porque una persona de estas cuando se desmoviliza individualmente en estos momentos si se quisiera salir de la FAR él es un desertor de la FAR y él no puede llegar al territorio donde está su red de apoyo porque es la primera parte donde va a ir a buscarlo el grupo de búsqueda de la FAR ¿cierto? una persona cuando deserta del grupo tiene que irse a ver inmerso totalmente o enfrentarse a una ciudad que es donde se bajan los índices de alguna otra manera de seguridad de él pero él tiene que abandonar su entorno aparte sale con una connotación diferente que sale con un grado de seguridad altísimo sin un grado de formación sin una vinculación laboral de mano calificada y con una necesidad de poder buscar una oportunidad entonces esas características hacen que el Estado colombiano cree un incentivo a la reintegración es un incentivo económico que tiene un límite no se eterniza y bajo ese contexto es que se incentiva a la persona les cuento en estos momentos la persona que salía se desmovilizara de la FARC ellos recibían 600 mil pesos eso recibe en este momento una persona que se desmovilice de la FARC 600 mil pesos esta persona es de de Chocó no puede llegar viene y se ubica en Bucaramanga el Estado no es un Estado paternalista en Colombia entonces esta persona sale a la sociedad como cualquier colombiano del común es decir sale de su proceso de llamémoslo así de desarme y desmovilización que tiene el Estado y se coloca en la mitad en la mitad de ¿cómo se llama el parque? de Iscarlo Garanes coloquémoslo ahí sale y se coloca ahí como cualquier ciudadano tienen que salir a buscar dónde vivir tienen que pensar en alimentarse los próximos 35 40 días porque el Estado colombiano no lo incentiva económicamente sino una vez al mes tienen que salir a buscar de alguna otra manera cómo hacer sus hojas de vida y cómo empezar a buscar promedios de transporte para poder en el empleo esos son los incentivos económicos que se le dan a una persona cuando se desmoviliza no genera ingreso esos ese incentivo económico no lo certifican es decir el Estado no lo va a certificar para que esta persona con ese vaya y saque un crédito no no porque eso es un incentivo que depende también de la llamémoslo así de la voluntad de participación al proceso entonces cuando hablamos ahorita de que de los nuevos procesos de los acuerdos los incentivos siempre han estado y siempre han sido condicionados en estos momentos en el 3.2 el incentivo económico si ustedes lo ven les dice durante los 24 meses se le va a dar el 90% de un salario mínimo legal viviente siempre y cuando no se encuentre laborando no se encuentre laborando creo que para muchos de nosotros es aterrador porque estamos incentivando a que este señor no trabaje no salgamos a buscarle trabajo a una persona desmovilizada lo decimos nosotros por experiencia propia lo decimos nosotros la sociedad en algunos casos no está muy preparada ve el contexto para poder llegar a decirle tengo un contador lo preparé 10 años se formó lo especialicé en tributaria tú estás necesitando a alguien que le maneje las finanzas de tu empresa lo tengo pero es desmovilizado se baja el contexto entonces por eso es que tenemos que mirar que los incentivos siempre han estado pero esos incentivos son incentivos que generan es de alguna otra manera para poder minimizar esos riesgos que nosotros hemos evidenciado durante estos últimos 30 años y es bueno que ahora ustedes empiecen a repensar en bueno qué va a pasar después esto se acaba pero qué va a pasar después esos incentivos se acaban lo bueno es que hoy por hoy el incentivo económico las personas desmovilizadas tienen un límite esta es la ruta que deben cruzar ellos y que dura seis años y medio así es donde actualmente una persona se desmoviliza entonces la persona es certificada por el CODA que buscamos pues que él tiene que caminar como cualquier ciudadano colombiano la ACR le ayuda a él y su familia que queden cubiertos en salud salud subsidiada o sea en estos momentos hablo de la reintegración en estos momentos porque sabemos que con el nuevo acuerdo se va a tener un régimen contributivo pero en estos momentos la reintegración se afilia al régimen subsidiado él y su familia tiene una atención psicosocial esa atención psicosocial es transversal una profesional todos los meses está con esta persona desmovilizada en proceso de reintegración todos los meses una persona está con él acompañándolos se ven de dos a tres veces en el mes se vincula también la empresa se visita la empresa se visita el colegio donde está estudiando se visita el sitio de formación donde él está también donde se está capacitando eso lo hace una persona como nosotros cuando tenemos en cabeza a una persona desmovilizada ¿qué buscamos? buscamos educarlo es lógico lo primero que buscamos es que él se empiece a educar lo formamos en la institución pública porque el Estado no tiene apoyos para que ellos se formen en la institución privada entonces por ejemplo en estos momentos la formación para el trabajo de ellos la da el SENA puedo decir que el 90% de la población desmovilizada en nuestro país salió del SENA el 90% y les cuento una anécdota triste la semana pasada estuve en un escenario como estos con los aprendices del SENA y en ese mismo escenario sentía pues y somos conscientes de esto pero sentía un tono de ira y un tono de soberbia con las personas desmovilizadas y internamente nosotros reflexionamos y decíamos pero si es que muchos de los que están acá en estos momentos el mejor amigo es una persona en proceso de reintegración porque es que el 90% de la población ha pasado por el SENA entonces irónicamente nosotros por un minuto debatíamos como una connotación o un solo prototipo solo prototipo nos puede quitar esos imaginarios de la persona que está al lado entonces decíamos nosotros mire el tono de ira que está enmarcando y saber que el SENA ha sido el factor aliado importante para que las personas se formen en Colombia y que el 90% de esos 49 mil desmovilizados han pasado por el SENA y que estoy más que seguro que en ese escenario donde estábamos ahí muchas de esas personas que estaban con ese tinte de odio estaban cursando cursos de formación con personas desmovilizadas en proceso de reintegración al igual que tenemos universitarios acá yo tengo gente estudiando en la pontificia y en la UES también porque son ciudadanos que quieren otra opción de vida en algunas situaciones no con las mismas oportunidades que podamos tener algunos de nosotros pero quieren reconstruir sus proyectos de vida y estudian como cualquier persona del común lo mismo pues pasa con su parte de seguridad la seguridad no lo abandonamos sabemos la connotación de seguridad que se presentan por eso lo atípico decía yo lo atípico de nuestro proceso porque lastimosamente primero ellos salen con un tema de seguridad grande porque se se vuelan de la guerrilla entonces son desertores de la guerrilla entonces son personas objetivo militar y aparte está la creación de los nuevos grupos o el reciclaje de la guerra donde saben pues de que esta persona como perteneció a un grupo armado ilegal es más fácil entregarle un arma que ya sabe qué hacer a tener que formar otra entonces viene una connotación de seguridad bastante grande ellos ese es otro tema que más adelante nos tenemos que enfrentar y el tema de inserción económica ellos actualmente reciben un apoyo económico para su productividad es decir para su proyecto productivo igual a como que va acordado en el punto 3.2 a la persona desmovilizada de los grupos armados y que de manera individual FARC LN le dan 8 millones en estos momentos a las personas que se desmovilizaron de los grupos de las SAUC se les da 2 millones no más para proyecto productivo esto a qué se debe a la connotación al acordado cuando se sentaron a hacer los pactos pero se les entrega un proyecto productivo y se les ha venido entregando ya hace 20 años a ellos desde el proceso de desmovilización del M19 si se entregó proyectos productivos entonces el entregar ahorita un proyecto productivo a unas personas que se van a desmovilizar no es nada nuevo la asistencia jurídica importantísima y les cuento algo es un reto yo soy Estado colombiano en estos momentos pero es un reto que le quedó grande al Estado colombiano ¿por qué? porque lastimosamente y esto es lo bueno de estos acuerdos que tienen que blindarse jurídicamente porque de nada sacamos firmando un acuerdo si lo van a tumbar en un estrado judicial y eso nos está pasando a nosotros y al país con lo que se firmó con las SAUC ¿qué está pasando con estas personas? estas personas están siendo condenadas jurídicamente después de nosotros formarlos después de ser profesionales actualmente les está llegando una condena por concierto para el inquir simple y agravado les queda la anotación de por vida de por vida su antecedente entonces imagínense cuando ya una persona formada de estas es más nosotros habiendo incentivado nosotros como Estado habiendo incentivado a ellos que se formen como abogados como psicólogos como comunicadores sociales y que después de este tiempo le llegue una una condena por concierto para el inquir siempre agravado que les impida de alguna otra manera presentar una hoja de vida abiertamente como cualquier otro entonces este es un tema o eso es ya me voy a decir uno de los retos que tiene que tienen estos acuerdos y que a Dios gracias a los que lo hemos podido medio mirar porque la verdad debe ser yo conozco lo mío pero decir que conozco todo el acuerdo es una mentira pero lo que podemos lo que hemos podido mirar es que se está blindando jurídicamente estos acuerdos ¿por qué? porque ya tuvimos una experiencia la experiencia con las AOC hoy nos dice que ese proceso jurídicamente está en el piso y es lo que está buscando ahorita estamos buscando miles miles de de personas poder que el Estado replantee esto porque es que si no vendrían cosas peores estaríamos entregando gente formada hacia una nueva guerra tendríamos que pensar eso este es como el camino que tiene que recorrer ahorita una persona que se desmoviliza este es el proceso de reinteracción que tenemos acá en Colombia les cuento que venimos de lesiones aprendidas somos conscientes que hemos cometido muchos errores en el proceso pero también somos conscientes de que esos errores nos han podido llevar a decir de que tenemos algunos logros que mostrar hoy el 76% de nuestra población se encuentra en la legalidad es decir solo el 24% tiende a delinquir o se encuentra delinquiendo no necesariamente se encuentra delinquiendo en los grupos armados porque ahí les traigo otra cifra el último dato el último dato de la policía nacional de las 7 mil capturas que llevaba de las personas que han estado inmersas en las bandas criminales solo el 10% eran antiguos desmovilizados el 90% son personas jóvenes adultos que sigue pensando que la delincuencia paga nosotros hacemos un proceso comparativo no para decir que tan efectivos somos pero si cuestionamos algunas cosas si comparamos el proceso de reintegración con el proceso de resocialización de las cárceles es mucho más efectivo el proceso de reintegración el 76% de nuestra población se encuentra en la legalidad el último estudio de las cárceles el 70% de la población que ha pisado una prisión carcelaria vuelve a delinquir una persona dentro de la cárcel en un año cuesta 18 millones en promedio una persona desmovilizada cuesta 5 millones 800 más la operación costo-beneficio da fe de que la reintegración no necesariamente el estar privado dentro de una cárcel garantiza que su proceso de resocialización sea efectivo y eso es bueno tomarlo yo creo que ya ahí termino ah, estas son las cifras que tenía el 74% de nuestra población se encuentra ocupada lastimosamente la gran parte se encuentra en el sector informal es uno de los retos pero sabemos de que ese sector informal también le está generando a ellos un ingreso y ese ingreso está en la legalidad entonces pues ese es un llamémoslo así un reto que tenemos pero conociendo el contexto de nuestro país la gran parte de formación la gran parte de ocupación es informar que les cuento somos la única política pública que hoy podemos decir que tenemos 14 mil bachilleres de los 59 mil personas que se desmovilizaron 49 mil que ingresaron ya hemos sacado 14 mil bachilleres 24 mil personas ya han aprobado su básica primaria 2 mil 700 personas están cursando carreras tecnológicas o de formación superior y tenemos 600 personas hoy profesionales a nivel del país 600 personas desmovilizadas hoy profesionales que el 90% este dato es muy importante y ahora ustedes lo tengan porque ahí es donde vendrán los nuevos retos y las nuevas oportunidades de los nuevos procesos el 90% de la población que ha estado inmersa en un conflicto armado sale con una afectación psicosocial y es lógico el contexto de cerramiento el contexto selvático el contexto de confrontación armada pero también el 93% de esta población aplicando un proceso y aplicando unos instrumentos ha superado esta situación y ha salido adelante con este proceso nos falta si nos falta un 7% pero sabemos que es que la guerra olvidarla no es tan fácil y la connotación que queda después de la guerra es bastante dura pero lo estamos logrando estamos llevando a los territorios también no tan solo estamos hablando de personas en proceso hemos participado en más de 2.500 escenarios de reconciliación hemos aportado en casi el 80% de nuestro país acciones de reconciliación y especialmente acciones de servicio social las personas que se desmovilizan y están actualmente en el proceso de reintegración deben hacer un servicio social de 80 horas entonces ellos lo realizan en embellecimiento de parques lo realizan en instituciones pues que de alguna otra manera necesiten una mano amiga estamos llevando también el tema a llamémoslo así a la tercera edad entonces estamos también llegando a las comunidades tenemos dos proyectos banderas que muchos de ustedes yo creo que lo han escuchado o lo han podido uno se llama Mambruno va a la guerra este es otro cuento esa es una estrategia de la agencia colombiana para la reintegración con el objetivo de prevenir el reclutamiento y la utilización de los niños niñas jóvenes y adolescentes en acciones delictivas lo hemos desarrollado en 62 municipios de nuestro país actualmente lo estamos desarrollando acá en Bucaramanga lo tenemos en la zona 1 en la comuna 1 en el barrio Campo Madrid del sector de Café Madrid ahí estamos trabajando con 60 niños creando una escuela de fútbol entre niños y niñas donde buscamos crear entornos seguros y que estos niños empiecen a entender que la delincuencia no es el mejor camino de igual manera tenemos proyectos comunitarios estamos trabajando con las comunidades ese es uno de los retos que tenemos porque sabemos que si no llegamos a las comunidades mucho más difícil va a ser el trabajo de una persona en proceso de reintegración si no sensibilizamos a las comunidades si las comunidades no empiezan a entender que detrás de esta persona en proceso de reintegración hay un proceso que detrás de este proceso hay 850 profesionales que detrás de estos 850 profesionales hay jornadas de trabajo arduas llamémoslo así que vamos desde el Amazonas hasta la Guajira que recorremos todo el país con tal de que una persona en proceso de reintegración una persona una vez diga me voy a desmovilizar empecemos a hacer nosotros el proceso de reintegración entonces cuando no empezamos a decir esto la comunidad no empieza a desconocer entonces por eso uno de los retos que estamos haciendo es llegar a las comunidades estamos yendo a las comunidades más apartadas más afectadas iguales a las comunidades urbanas y estamos sentándonos hablando de esto hablando de lo que es unos escenarios seguros hablando de empoderar a las comunidades y que ellos también entiendan de que la reconciliación es un valor y un derecho que todo colombiano lo tenemos que tener no el perdón porque el perdón es algo voluntario y nosotros no podemos ingerir en el perdón de una persona pero si en la reconciliación porque es la necesidad de poder encontrar un nuevo futuro para nuestros hijos quizás nosotros no veamos este futuro pero si es la responsabilidad de nosotros de entregar un nuevo futuro a nuestras nuevas generaciones y poder romper llamémoslo así que eso es como lo que buscamos no definitivamente pero si no hagan parte de los ciclos de violencia porque es que los ciclos de violencia son repetitivos y en nuestro país han sido repetitivos no basta con terminarse uno que ya está empezando el otro pero tenemos que apostarles tenemos que seguir apostando a que como decimos nosotros yo prefiero tener cinco personas sin un fusil y teniéndolos pintando con una brocha ¿por qué? porque son cinco personas menos que están haciendo daño o que están atemorizando a la población rural en muchas regiones del país y creo que ese es el escenario que nos espera nosotros podernos empezar a reflexionar ¿qué nos trae este acuerdo y qué no nos trae? es un debate en que internamente tenemos que hacernos nosotros mismos pero yo les aseguro que debemos pensar en construir un mejor país y pensemos en esas regiones que han estado en guerra y que no han tenido ni una sola noche de paz porque los fusiles atraviesan las las ventanas de de madera y que las madres tienen que cuidar a sus hijos a esconderlos debajo de las camas pensemos también en esas personas porque esas personas también son colombianos y tenemos que empezar a humanizarnos también porque esa es la guerra que no podemos dejar de obviar pero es la guerra que en nuestras manos también está de poder cambiar pues muchísimas gracias no sé si tienen alguna pregunta con todo gusto y la verdad que agrado estar en este espacio Preguntas Hola Buenas tardes mi nombre es Camila Gelbes y bueno mi pregunta también es sobre el punto bueno 3.2 allí hablan sobre Ecomún que pues dice que es una organización de economía social y solidaria denominada economía sociales del común Ecomún y dice que el gobierno facilitará la formalización jurídica de común mediante financiación de la asesoría jurídica y técnica la definición de un procedimiento expedito y extraordinario para su constitución mi pregunta es ¿de dónde va a sacar el gobierno como los recursos para poder realizar esto que está diciendo en el acuerdo? Pues mira Camila ¿cierto? Camila pues el tema de recursos todavía no se entraba a ingerir y yo pues no no tengo no tengo la respuesta de dónde van a ser los recursos lo que sí sé es que hay muchos recursos de organismos internacionales que están apoyando este proceso de paz muchos muchos recursos internacionales van a llegar la Unión Europea ya dio un aval importante esta semana creo que van a llegar unos recursos pero quiero hacerte una referencia al tema de común según vemos va a ser es como una empresa de economía solidaria que ellos quieren formar para que las personas empiecen a manejar sus proyectos productivos en Colombia y en los procesos de desmovilización que se han venido hemos tenido muy buenas experiencias en esos procesos de economía solidaria pero no hemos tenido muy buenas experiencias por la falta o la estigmatización que se ha tenido a las cooperativas y al tema de economía solidaria y también como para dejar ahí un tema de pensamiento cuando no hay un rompimiento de la línea de mando en los grupos es complicado que nos sintamos todos en un mismo espacio por igual entonces creo que este es algo que falta construir mucho el tema de común el punto tres puntos de reincorporación si tú lo ves no se basa más de tres hojas y la reincorporación son todo esto lo que le he nombrado que podría durar mucho más tiempo entonces falta construir mucho más como decimos eso está apenas en el horno eso y espero espero porque la verdad soy muy respetuoso nosotros les cuento algo nosotros no estamos ingiriendo ahorita en los acuerdos de paz no estamos no estamos llamemos así inmersos en trabajar en en La Habana fuimos una sola vez participamos desde nuestra experiencia de reincorporación o reintegración pero actualmente falta definir quién va a llevar a cabo el proceso de reintegración de la FARC buenas tardes mi nombre es me interrumpo que pena doctor Ronald me tomo la palabra abruptamente yo soy el asesor jurídico en temas de justicia y paz de la ACR Santander y es una buena buena pregunta y sé que ustedes están estudiando una carrera que que nos hace hacedores de verdad a la sociedad y en este mundo conmocionado de las redes sociales Camila hay unos hay unos datos que nos votan las corporaciones y diferentes entidades que estudian el erario de nuestra nación y hay una hay una cifra que dice de 60 años en el país ha gastado en la guerra 441 mil millones de pesos eso representa 7.6 billones por año o 22 mil millones por día según este estudio el costo total el costo total de la jurisdicción de la paz por los próximos 10 años equivale al gasto de un mes de guerra o sea todo el proceso de la que estamos hablando de La Habana un mes de guerra eso quiere decir que 22 mil multiplicado por 660 mil millones esto incluye todo el dinero que se le va a entregar a estas zonas o al proceso como tal en su tránsito de vida civil y es y es el costo del apoyo financiero a todo el andamiaje de la jurisdicción de paz entonces eso es más o menos un análisis de los de los gastos incomparables que se pueden hacer con el con el fenómeno de un conflicto armado como el que vivimos ¿sí? Listo muchas gracias Buenas tardes mi nombre es Julio Benavides soy profesor de comunicación social mi pregunta no va a aludir tanto a temas técnicos como aquello que convoca esta charla y es la idea del fin del conflicto en la medida que a partir de lo que nos acabas de exponer y citadas experiencias experiencias previas como las de la reintegración de las AUC de los integrantes de las AUC más bien el fin de conflicto estaría marcando el inicio de nuevos problemas que tenemos que abordar y que probablemente sean más largos y más difíciles de resolver que la de la propia redacción de los acuerdos de paz hago una pregunta porque tengo a mis estudiantes ¿por qué apostarle a esto cuando realmente sabemos que no hay una garantía ¿sí? ¿por qué apostarle a eso cuando podríamos tener todas las mentes brillantes del mundo y probablemente eso no garantizaría nada? ¿sí? es más digo más que una pregunta técnica como como convocar una reflexión en torno a esto ¿por qué apostarle a esto? don Julio sí creo que algo muy importante que el profesor Julio es esto y muchos teóricos lo han dicho es fácil acordar pero lo difícil es implementar y eso es la tarea que nos esa es la tarea que nos va que nos va a tocar a todos nosotros en estos momentos solo estamos en una primera parte pero viene lo más difícil que es la implementación y somos nosotros los responsables también porque tenemos que hacer actores activos nosotros debemos ser actores activos unos críticos responsables y unos críticos participativos de que los acuerdos se cumplan y que el Estado también cumpla porque ahí es donde se define todo este tema que hemos hablado entonces creo que la reflexión está muy bien sí está muy bien y cada uno tenemos que reflexionar en ese entorno o en esa pregunta también hay que preguntarnos qué ganamos y qué perdemos pero tenemos que argumentarnos o sea yo los invito a que leamos leamos no nos dejemos no nos dejemos guiar de un solo contexto o de o de o de las redes sociales o porque esta persona me dijo no nosotros también tenemos la oportunidad de poder pararnos debatir y decir si si está de acuerdo no estamos de acuerdo pero por qué estamos de acuerdo no estamos de acuerdo y creo que este tema va a ser muy bonito pensando en unos años por la parte de comunicación social de poder documentar cómo se vivió esto cómo se vivieron estos acuerdos cómo se vivieron estos cómo se ha habido la implementación y es como les decía vamos a empezar a narrar cómo se ha superado el conflicto hola buenas tardes Brian Arango usted ahorita hablaba de que hay algunos desmovilizados que son de doble condición que son víctimas y victimarios al mismo tiempo por ejemplo cómo se van a cómo va a ser el trato con las personas que en este acuerdo tengan esa doble condición de víctimas y victimarios qué proceso se va a llevar con estas personas ya se empezó a dar hace unas semanas empezó la desvinculación de las esta doble condición generalmente debe darse sólo cuando la persona es desvinculada del grupo siendo menor de A o sea la doble condición de una persona para que sea víctima y victimaria debe darse sólo cuando una persona es desvinculada siendo menor de A lastimosamente en nuestro país porque tengo que ser muy sincero con ustedes y muy conscientes porque pues el estado se queda corto en algunas políticas públicas y de adaptación en los territorios vemos que una persona cuando perteneció a un grupo armado llegó a un pueblo y este pueblo lo desterró nuevamente los nuevos grupos que se crearon va y se presenta a la unidad de víctimas y empieza un estudio de condición para que sea víctima eso no puede suceder pero actualmente en Colombia está sucediendo y ahí es donde tenemos que preguntarle cómo va ese círculo de vulnerabilidad de la solución de una persona que ha estado inmersa en un conflicto ya se han empezado a nacer los primeros filtros de información entre las entidades del estado llámese restitución de tierras agencia colombiana para la reiteración departamento de prosperidad social la superación de pobreza extrema llámese unidad de víctimas ya se empezaron a hacer un círculo de información para poder empezar a analizar cómo una persona puede llegar a saltar de aquí aquí de aquí aquí y de aquí aquí y se empezó y para empezar pues a tomar las acciones indicadas actualmente con los nuevos procesos la persona que se tiene la doble condición en el proceso que se va a llevar con la FAR son las personas desvinculadas siendo menores de A que ya empezó con el trato diferencial ya se hizo la primera parte de entrega ya el ICBF lo tomó y ya está en custodia para la restitución de sus derechos es victimario no cuando ya se desmoviliza siendo mayor de A ya él es es victimario o sea el Estado no le el Estado no le reconoce su opción de víctima porque ya se desmovilizó siendo mayor de A por eso es que decía que en este caso tiene lógica y tiene lógica porque por ejemplo en este caso casi el 40% de los 49 mil fueron reclutados siendo víctimas entonces imagínese siendo menores de A Bueno buenas tardes mi nombre es Cristiano Ardo Beltrán hay un pues estoy prestando suma atención a todo el proceso de estrategia de reintegración que viene haciendo la agencia colombiana hace ya varios años y un tema que me llamó supremamente la la atención o que más bien no noté muy muy concreto es una posibilidad de inserción cultural de esas personas que han estado en los territorios porque evidentemente en Nariño en el Putumayo hay unas manifestaciones culturales muy ricas manifestaciones musicales de gastronomía y desde mi punto de vista como una opinión más personal diría que bueno que con esas personas se pudiera empezar a trabajar en la en el fortalecimiento de esas tradiciones culturales que han existido en los territorios pero que el conflicto también ha arrebatado como la posesión de tierras y como el despojamiento que se ha hecho a los campesinos entonces mi pregunta orientada si de pronto desde la agencia colombiana para la reintegración han estado trabajando el tema cultural posiblemente con el ministerio de cultura o con alguna otra entidad de fomento cultural muchas gracias Cristian muy buena esa pregunta le cuento que pues hemos empezado a ingerir también en la parte de enfoques diferenciales y empezar a reconocer la cultura de los territorios caso muy concreto por ejemplo en el Putumayo sabemos de que la mayor parte es de etnia entonces estamos trabajando unas mingas estamos trabajando unas mingas culturales con ellos de igual manera estamos nosotros tenemos el proyecto de Mambruno a la guerra viene también para que mediante la recreación el arte la cultura y el deporte se puedan desarrollar acciones con los niños y muchos de los promotores que están haciendo estas acciones son personas desmovilizadas que pues le apostaron a la cultura e igualmente en estos enfoques diferenciales en la Sierra Nevada de Santa Marta estamos desarrollando un proyecto cultural de etnias también manejando como el tema llamémoslo así el tema propio y que ellos se encuentren no desde un punto del conflicto sino desde un punto de sus saberes y en el punto de sus talentos de volver a reconstruir lo que se perdió desde su personalidad se ha empezado a hacer pero por eso te digo que es muy buena la pregunta porque nos falta mucho nos falta mucho hay que repensarlo hay que crear de que si debemos trabajar ese tema cultural se han empezado a iniciar unos pinos pero sabemos de que pues necesitamos mover mucha articulación institucional para poder sacar adelante y poder vincular a más gente desmovilizada en estos temas culturales buenas tardes mi nombre es José Alejandro y tengo dos preguntas al respecto este proceso es muy largo porque pues el posconflicto va a demorar de 10 a 20 años yo creo que más pero la pregunta va dirigida más que todo al modelo que está manejando la agencia colombiana para la reintegración que son unas fases muy llamativas exactamente de esas fases específicamente la que tiene que ver con la familia se puede decir que es una de las más fuertes o todas simplemente van interrelacionadas para dar una respuesta muy positiva esa es la primera pregunta la otra tiene que ver con los proyectos que se espera que en este largo tiempo cada uno de los de la FAR puedan presentarle a la sociedad se tiene como una estadística con los otros acuerdos que hubo de paz en los anteriores gobiernos y con este se puede superar lo que se hizo en anteriores mandatos presidenciales don José voy a responder la primera pregunta el tema multidimensional nos permite evaluar de alguna otra forma la capacidad de activos que se perdieron estando en el conflicto armado tengo que reconocer que si hay algunas dimensiones que se tienen que priorizar y que se hacen necesarias y usted toca una muy importante la familia no no podemos llegar a no tenemos una investigación escrita donde podamos decir esto pero por experiencia propia de todas las personas que hemos trabajado en el grupo armado decimos que cuando una persona en proceso desmovilizada en proceso de reintegración reconstruye su familia recupera su familia o crea su familia el proceso de reintegración avanza satisfactoriamente a que esta persona se sienta ya como un ciudadano en común y téngalo por seguro que los seis años y medio en cuatro años esta persona está reintegrada y un gran trabajo lo hace la familia un gran trabajo lo hace la familia la dimensión de familia que trabajamos podríamos decir que es supremamente importante pero tengo que reconocer que también trabajamos el resto siete dimensiones de acuerdo a las capacidades que se perdieron ellos pero para concluir creo que la dimensión de familia nos ha arrojado unos buenos resultados es tanto así que el proceso de reintegración era tan hermético en un principio que solo trabajábamos con el individuo y después nos dimos cuenta que no no funcionaba muy bien solo con el individuo y que era necesario vincular a la familia y hoy por hoy desarrollamos acciones de parejas desarrollamos talleres de familia los llevamos a escenarios propicios para que ellos puedan debatir de cómo criar a sus hijos los llevamos también para que ellos puedan evaluar la forma de cómo están dirigiéndose a sus esposas y creo que eso nos arroja unos buenos resultados la verdad esa es una dimensión supremamente importante pues como responsable del proceso yo no podría decirte que es más importante que otras pero por experiencia propia sí puedo decirle que sí sí genera un impacto muy positivo cuando la familia entra en el rol de la persona en proceso de reintegración bastante positivo en la segunda pregunta del tema de los proyectos si van a ser eficientes eficaz y si van a dar resultados los proyectos va a depender mucho de la territorialidad la reincorporación con la FARC va a ser de la reconstrucción de territorios entonces ahí va a jugar un papel supremamente importante dos cosas la sociedad que va a estar en ese territorio y la capacidad institucional pública y privada que tenga ese territorio creo que decir si van a funcionar o no van a funcionar va a ser muy muy apresurado pero si tenemos que llegar a ser como les decía un actor activo en poder mirar cómo se está moviendo la capacidad institucional en ese territorio y cómo la comunidad también está siendo partícipe en la reconstrucción de ese territorio ¿por qué? porque esto va a ser territorial esta reincorporación va a ser territorial así como lo podemos ver en en los en los acuerdos buenas tardes buenas tardes mi nombre es Valentina Carreño y yo tengo la siguiente pregunta es que en el acuerdo final de las 297 páginas en la página específicamente en la página 68 culmina con el punto 3.2.8.8 todos otros recursos para proyección de reincorporación económica y en la siguiente página la 69 se pasa al punto 3.4 en ese caso en el el 3.3 que ¿por qué no aparece? ¿hay algo que se pasó o por qué el punto 3.3 no aparece? La verdad no me he fijado eso es sincero pero bien bien nos queda la incógnita de poder revisar porque eso es lo que tenemos que mirar ¿quién quita que lo que haya falta sea profundizar un poco más en ese 3.8.8 de que esa reincorporación económica tenga un ítem más abajo o que pueda decir bueno una reintegración económica individual la reintegración económica colectiva pero yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a ir analizando en estos seis meses porque muy seguramente lo que van a venir son documentos que amplíen el acuerdo que ahorita está y esos documentos son los que nos toca empezar a mirar mire este hace referencia a esto muy bien la pregunta y qué pena pues no sabría pero yo creo que a eso va a hacer referencia buenas tardes por acá mi nombre es Jean Carlos y a mí me quedó una duda sobre en la gráfica nos mostraba que 15% de los desmovilizados no ingresaban a la ARC qué pasa o qué pasó con esas personas hay una población que no ingresó a la agencia colombiana porque este proceso empezó desde el año 2003 perdón la población que ingresó la población que cuando inició la población que ingresa al proceso de reiteración es la población que ingresaba a partir del año 2003 hacia arriba en el 2003 el estado solo tenía un programa que era un programa de reinserción a la vía civil entonces en ese tiempo el cuento era esto es temporal esto es transitorio usted se desmovilizaba usted y firmaba un documento y el estado le entregaba un incentivo económico no había en sí un proceso como tal se buscaba más es que él fuera productivo y en el lapso del 2003 al 2006 hubo un lapso de tiempo mientras se creaba la institucional a la alta concedería ese lapso de tiempo muchas de esas personas que estuvieron en el PRBC dijeron no el estado me falló el estado no me va a cumplir y se fueron hemos empezado a analizar porque hacemos filtros de información con todos los controles de Colombia inclusive con Migración Colombia y casi el 20% de esa población está por fuera del país y mucha de esa otra población está trabajando mucha creó su propia familia mucha se olvidó que era desmovilizado y no accedió al proceso cuando inició la alta consejería es decir muchos de ellos prefirieron más bien decir no esto esta apuesta no es para mí y siguieron la vida normal siguieron la vida no quiere decir que estén delinquiendo hay que ser consciente también que mucha población también está privada de la libertad porque es que esto también no es que yo soy desmovilizado y yo voy a seguir delinquiendo y el Estado me va a perdonar todo no población también está privada de la libertad y es una gran población ¿por qué? porque pensaron que la guerra era mejor camino o la delincuencia pero otra gran población tengo que ser muy sincero no quiere decir que toda esta población está en los grupos armados o se fueron a reciclar en las bandas hay experiencias propias y por eso yo decía al principio también que es bueno recalcarlo cuando no hay un ocupamiento institucional de los territorios se tiende a generar ciclos de violencia ¿quién era Megateo el abatido del EPL ahorita un antiguo miembro también activo del EPL cuando se desmovilizaron en los 90 ¿quién es alias Otoniel ahorita el del Clan Usuga o Clan del Golfo o los gaitanistas como se dice ¿quién es él? un desmovilizado del EPL después un desmovilizado de las SAUC y hoy por hoy el cabecilla máximo del Clan del Golfo entonces mucha de esta población para cierto no quiere decir que esté inmersa en el grupo armado esté en los grupos armados muchos de ellos prefirieron llevar una vida del común es más sin contarle ni siquiera a sus hijos que pertenecieron a un grupo armado y la verdad como este es un proceso voluntario pues voluntariamente nosotros hacemos el llamado pero si ellos no lo aceptan no podemos obligarlo a que vuelvan al proceso gracias buenas tardes Juan Carlos Mantilla profesor de ciencia política a mí me me pareció muy interesante oír que es mucho más exitoso el proceso de reintegración que cuando mandan a una persona para la cárcel eso es algo de las cosas buenas de hoy sin embargo también quería comentar sobre la informalidad en la economía colombiana cuando creo que entendí porque no pude leer toda la diapositiva porque estoy muy lejos pero que 73% de los que de los reintegrados que estaban ocupados están dentro de la economía informal 74% eso están gracias dentro de la economía informal y yo quería resaltar que eso es en toda la sociedad colombiana estudios recientes de FEDESARROYO muestran que en las principales ciudades de Colombia más de la mitad de la población es población que trabaja en la economía informal obviamente al estado le interesa que las personas se formalicen porque generan crecimiento económico impuestos etcétera pero la realidad va por otro lado la gente en su mayor parte está trabajando en la economía informal y eso incluso en los sectores de élite en los sectores de trabajo intelectual en los sectores de trabajo creativo y artístico cada vez más la gente está en el sector informal yo creo que es casi predecible que los reinsertados van a estar en el sector informal que si nos planteamos como objetivo que todos estén en el sector formal dentro de 10 años vamos a estar diciendo que estamos fracasando eso casi que se puede predecir ¿cómo ven ustedes eso? porque a mí me gustó en su tono que usted dice bueno afortunadamente están ocupados yo pienso lo mismo afortunadamente están reinsertados en la sociedad y como cualquier otro ciudadano están teniendo dificultades porque en Colombia realmente estamos teniendo dificultades en ese sentido y yo veo el futuro lleno de gente en el sector informal desmovilizados o no desmovilizados no sería bueno dejar de plantearnos el objetivo de tenerlos en el sector formal como para no tener que decir dentro de 10 o 15 años que fracasamos no, claro claro presidente Juan Carlos muy buena la aclaración y la reflexión creo que uno de los retos más importantes que tiene el proceso de reinteracción es la empleabilidad pero más que la empleabilidad es la sensibilización al empresario de entender que la persona que está ahí es una persona capacitada y que puede cubrir con ciertas necesidades lastimosamente si con indicadores paralelos podríamos llamar entre nuestra población y la sociedad actual colombiana la informalidad se maneja en una gran parte mirándolo hacia hacia futuro se ha empezado a hacer un trabajo muy importante con las empresas con las empresas formales con las empresas de gran impacto no es fácil porque les voy a contar una cifra cuántas empresas puede llegar a tener Colombia imagínense y sólo en estos momentos aliados estratégicos que tiene el proceso de reinteracción del país en Colombia son 650 empresas hemos hecho el trabajo con más de 2.200 empresas 2.200 empresas nos conocen están sensibilizadas saben de que es un desmovilizado estarían interesadas en darle oportunidades a una persona desmovilizada pero sólo 650 se han materializado es un reto de parte y parte un reto de parte del estado colombiano de poder decir al empresario mire esta es una persona que quiere cambiar su vida es una segunda oportunidad pero un reto también del empresario que vea a la persona desmovilizada como una persona formada y con capacidades creo que ahí nace algo que algo que que tenemos que evaluarnos y evaluarnos todos y es la estigmatización se sigue presentando la estigmatización de la población en proceso de reinteracción y les cuento una anécdota hace hace menos de 6 meses fue una una persona en proceso de reinteracción llevaba 5 años trabajando como conductor de un carro tanque que transportaba petróleo petróleo gasolina y ahora las empresas ya manejan otro tipo de información para poder verificar antecedentes judiciales ya no era como antes que solo se verificaba el certificado judicial procuraduría y contraloría ahora hay unos sistemas de información privados que le permiten verificar antecedentes o contravenciones de la Sijín antecedentes y contravenciones de los juzgados miles de cosas que eso también nos está afectando a nosotros y a esta persona para renovarle su contrato y la empresa había hecho pues este nuevo proceso le verificó los antecedentes y después de 5 años sin tener inconvenientes sin suceder algo le canceló el contrato el porqué no podemos entrar a debatir nosotros él asegura que porque ellos dijeron que había pertenecido a un grupo armado y que le aparecía una anotación pero el tema de la informalidad para terminar al profesor Juan Carlos es que tenemos que vincularlo también a la necesidad de aportar ya que el empresario empiece a entender que eso tiene en juego un papel importantísimo en poder brindarle la oportunidad no tan solo a la persona sino a su familia de salir adelante es un reto y así como usted dice muy posiblemente a 10 años a 10 años porque no va a ser nada fácil llevamos tanto tiempo yo le puedo decirle tenemos 2.200 empresas sensibilizadas pero solo 650 empresas que aportan para nosotros es un logro es un logro pero sabemos de que de que falta y falta mucho María Hernández en el acuerdo se habla de educar a los desmovilizados para reintegrarse a la sociedad pero entonces ¿cómo la sociedad se está educando para recibirlos a ellos? pues es una una responsabilidad compartida primero pues una gran responsabilidad tenemos nosotros como institución pública de poder evidenciar lo que estamos haciendo y que ustedes puedan pactar o plasmar de primera mano lo que es una persona desmovilizada creo que así ustedes van a entender de que la persona que está ahí al lado suyo es un ser humano común y corriente y que por ende pues ni agua ni sal es un ciudadano más del común pero el contexto personal es de cada ciudadano colombiano y es lo que nosotros decíamos debemos entender humanizarnos creo que nosotros hemos empezado a hacer un recuento de la historia política y la historia de violencia en Colombia y ayer mismo hablamos de cómo llegaron los conquistadores españoles en la colonia y en el descubrimiento de América y empezaron a violentar a nuestros indígenas y empezamos a meternos nosotros y empezaron a analizar que es que nuestra psiquis lastimosamente está marcado un tema de violencia transversal pero también es la responsabilidad de cada uno tuya también con tus padres con tus hermanos con tu novio con todas las personas que estén al lado decirles mira las personas desmovilizadas están con nosotros es una población que existe es una población con deberes y derechos como cualquier otro que definitivamente cometieron errores que para muchas personas el perdón no puede existir porque sabemos que es voluntario pero debemos empezarnos a reconciliar como colombianos y aceptar de que definitivamente esta es una persona que quiere reconstruir su vida y que para poder construir un mejor país es necesario darle una oportunidad a estas personas y ver de primer ano con instituciones como la de nosotros porque invito somos una institución pública de puertas abiertas ahora nos puede invitar creo que acá van a hacer buenas investigaciones ahorita están tramitando dos investigaciones una de comunicación de comunicación enfocada hacia el hacia el tema laboral que ha pasado con el tema laboral de las personas y están dando otra comunicación otra por formación dual la UNA tiene formación dual y están trabajando un tema de visita a proyectos productivos están yendo los estudiantes de formación dual a asesorar a las personas en proceso de reintegración en sus proyectos productivos y creo que ahí es donde se marca o se bajan los estigmas de la población y empiezas a conocer una persona y empiezas a darte cuenta de que definitivamente es una sociedad común y corriente y que depende de nosotros brindar una segunda oportunidad y que ellos también deben colocar una gran parte bueno muchísimas quiero agradecerles a todos muchísimas gracias a los profesores muchísimas gracias a Luis Fernando a la UNA a la facultad también lo que necesiten de la agencia con mucho gusto creo que somos una entidad que estamos para servirle y como funcionarios públicos ese es nuestro nuestro objeto entonces pues muchísimas gracias vale muchas gracias les pedimos un momento que la profesión ahora hizo un análisis del punto 3 hizo un mapa conceptual hizo un mapa conceptual que quiere compartirlo y con eso yo creo que quedamos por terminado sobre la duda de por qué en el acuerdo no está el 3.3 las FARC y el gobierno nacional emitieron un comunicado el comunicado conjunto número 94 el 28 de agosto de 2016 y dice así las delegaciones del gobierno y de las FARC realizamos las siguientes precisiones con relación a las fallas encontradas en la numeración del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera primero la numeración del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera no corresponde a la numeración de la agenda del acuerdo general segundo todos los puntos y sub puntos de la agenda del acuerdo general fueron desarrollados integralmente en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera tercero en el desarrollo de los sub puntos algunos fueron omitidos en estricto orden ya que su desarrollo por completo se dio en otros puntos del acuerdo final yo le pregunté a una persona de la oficina del alto comisionado y me remitió a ese comunicado porque no solo ese, hay varios en donde se salta no tiene relación, uno queda como le decía anoche a mis colegas que me pasó lo mismo estaba haciendo el mapa y dije me robaron en la fotocopiadora no está el 3.3, pero no, es por esto Sí, bueno, buenas tardes Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta el día de hoy en el periódico 15 hicimos un trabajo sobre los seis puntos del acuerdo con el grupo analizamos los acuerdos y hicimos un ejercicio bastante interesante y era como contar gráficamente cómo están estructurados estos puntos Hay un punto Neme hay un punto que, uno de los puntos, perdón pues fue el punto 3 del acuerdo final que básicamente como ustedes lo pueden ver acá estos mapas y este mapa y este cuadro están ahí en la edición ustedes lo pueden mirar básicamente podemos decir que este punto tiene cinco puntos en particular ¿verdad Neme? Sí Hola, hola, sí Bueno Entonces, ¿cuál es? Digamos, ¿cuál fue la idea de nosotros en un principio? Bueno, revisarlos y mirar pues qué tiene qué tenía este punto Bueno, hay un primer un primer punto dentro de este tercer punto del acuerdo final de fin de conflicto que es el cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva El propósito de ese punto tal como lo dice el subtítulo bueno es acabar con el con el enfrentamiento entre la fuerza pública y la guerrilla de las FARC Esto ya se venía anunciando anteriormente con el cese unilateral de fuego y el cese al fuego bueno, compone dos puntos importantes es el momento en que se firma el fin del conflicto y se palpa ya lo que es la línea de tiempo que es la dejación de armas Esto inicia entonces el próximo 26 de septiembre que es cuando ya se firma el fin del conflicto y a partir del momento en el que los grupos las personas que conforman la guerrilla de las FARC se van a movilizar a las zonas veredales de transición En este momento bueno se dice que aquí los grupos se van a movilizar a partir del día D el día D es el día siguiente al cual se firma el fin del conflicto o sea estamos hablando del 27 de septiembre a partir de ese día se van a empezar a movilizar y el gobierno tiene que adaptar todo el mecanismo el mecanismo de monitoreo y verificación para que estos integrantes de la guerrilla se puedan movilizar hasta los puntos principalmente se están hablando de 23 puntos de concentración veredal pero esto se fue reduciendo ya hace 5 días se afirmó incluso que ya son 20 zonas veredales las FARC dicen que esto se hace debido a que es más fácil controlar a los hombres según ellos en estos puntos entonces ya estamos hablando de 20 zonas veredales de transición esto está conformado en el cuadro de allá bueno ya lo pueden ver en el periódico la zona está delimitada en tres en tres fases lo podemos llamar así el punto central son los campamentos hay cuatro cuatro campamentos bueno cuatro sí cuatro campamentos dentro de la zona que es donde se concentra únicamente la guerrilla de las FARC con un arma personal la guerrilla entra aquí con su arma personal tiene que entregar la lista el listado de los milicianos que entran a estas a estas zonas a un kilómetro de esta zona ya se encuentra el mecanismo de monitoreo y verificación que está conformado por la organización de las naciones unidas por la celac y por el mismo gobierno y por la misma integrantes de la FARC a un kilómetro a esta zona al punto central que son los campamentos de las FARC no puede entrar población civil es únicamente para integrantes de la guerrilla de las FARC ya en la zona veredal de transición ya puede integrarse la población civil pero sin armas en esta zona no se puede hacer campaña política está restringida las campañas políticas no se puede hacer y únicamente va a ser para la transición de las FARC como lo presenta la línea de tiempo en el día en el día 30 estamos hablando ya de que empiezan bueno entregar las armas el 30% de las armas se entrega el día de más 50 si no estoy mal ahí lo pueden ver mejor en la gráfica se empiezan a entregar las armas la guerrilla no va a entregar las armas todas de una vez sino que primero va a entregar el 30% después se entrega otro 30% y por último se hace la entrega del 40% estas armas quedan condicionadas en unos containers que están dentro de las zonas y que están únicamente bajo el mando de las Naciones Unidas de la Organización de las Naciones Unidas son los únicos que tienen esa exclusividad de tener las armas en esa parte ya cuando se haga la entrega total de las armas las Naciones Unidas las toma y la destina a la creación de los tres monumentos un monumento que se va a hacer en Estados Unidos en la sede de las Naciones Unidas otro monumento se hace en Cuba como agradecimiento a todo el proceso de paz y otro monumento se hace en Colombia que aún está por definir en qué lugar se va a hacer este monumento cuando la guerrilla sale de estas zonas veredales cuando se termina toda esta línea de tiempo cuando ya hace la entrega de las armas sale de estas zonas en forma de civil no puede salir uniformado obviamente lo hace de forma civil y hay un punto importante aquí y es la amnistía que se le hacen a algunos integrantes como lo estaban hablando anteriormente a algunos integrantes de las FARC recordemos que los delitos de lesa humanidad los crímenes de guerra no son amnistiables los que hayan cometido esto pero los integrantes de la guerrilla de las FARC hay unos presos políticos presos que van a poder salir y recorrer la vida civil así como lo van a poder hacer otros bueno después de esta explicación que dio Carlos pues paso yo a hablar de lo siguiente y es después de que se hace este tipo de análisis de este documento bueno como comunicadores como periodistas pues uno lee esta realidad y dice bueno este es el reto que nos vamos a enfrentar dentro de pocos años al estar en un medio de comunicación ya sea un medio de comunicación tradicional o un medio de comunicación alternativo vamos a tener que informar pues lo acordado y obviamente como evoluciona lo acordado entonces este digamos que esta gráfica también tiene otra finalidad y es como su título lo indica que informar una ruta a seguir ¿sí? es nosotros en 15 hicimos un ejercicio bien interesante y era bueno leamos los acuerdos pero también planteémonos interrogantes frente a informar ¿qué debemos contar? ¿sí? ¿cómo lo debemos contar? ¿para qué contarlo? ¿sí? es como como el gran reto que nos pusimos entonces hay algunos temas que al revisar cada uno de estos puntos pues nos surgen como parte de una agenda informativa ¿sí? uno de ellos es que el cese al fuego y de hostilidades nos habla de un mecanismo de monitoreo y verificación de lo acordado ¿sí? entonces informativamente ¿quiénes integran este mecanismo? ¿esto para qué sirve? ¿cómo lo podemos contar? ¿cómo lo podemos volver una noticia? ¿cómo lo podemos volver un reportaje? incluso ¿cómo podemos volverlo una crónica? ¿sí? de ahí surgen interrogantes o surgen temas como estos si nosotros vamos a revisar el tema de las zonas veredales digamos que ahí nos surgen muchísimos interrogantes uno de ellos es cómo se ha desarrollado el conflicto armado en dichas zonas qué ha pasado en dichas zonas digamos cuáles son las principales problemáticas que estas zonas tienen sumado al tema del conflicto armado qué ocurre allí en la actualidad de qué viven la gente en esas zonas qué se produce si se produce o no se produce nada ahí también el despliegue en el tema de seguridad cómo va a estar la seguridad en esta zona qué va a ocurrir allí contarle a la ciudadanía qué pasa en estas zonas específicamente e incluso algunas historias como de guerrilleros que vuelven a las aulas ahorita estábamos hablando que esas zonas si ustedes leen el acuerdo incluso tienen y contemplan que los guerrilleros que no han recibido nunca estudio o alguna formación allí la van a tener cómo va a ser ese guerrillero estudiante por ejemplo poder ir y poder conocer ese tipo de experiencias o poder hacer el contacto para poder contar este tipo de historias en cuanto a la dejación de armas cómo se está organizando la dejación de armas muchos nos han muchos nos han contado pero qué interesante es que nosotros también como estudiantes y como futuros periodistas y comunicadoras podamos también mostrarle esto a la ciudadanía o a los lectores o a las personas que nos siguen en nuestras redes sociales cómo será el desplazamiento de las FARC a las zonas transitorias cómo se va a hacer esto cómo será la destrucción bueno en este caso de las armas qué se va a hacer con ellas ya pues Carlos nos explicaba los monumentos qué tipo de armas se entregarán digamos que muchas cosas hay mucha curiosidad detrás de todo de todo esto que nos puede servir como pretexto para poder informar en cuanto a la reincorporación quiénes integrarán esos partidos políticos o el partido político que va a conformar las FARC quiénes van a estar ahí van a ser grandes intelectuales del país pueden los guerrilleros del secretariado los que negociaron estar ahí o no estar ahí van a decidir o no estos temas también son bien interesantes muchos son interrogantes que ahorita en este mismo instante pues no podremos resolver pero sí nos lleva como a ponerlo en la agenda informativa y decir bueno hay un punto de partida que se tiene que entrar a revisar otro punto puede ser cómo se adelantará la reincorporación pues en el tema económico que es lo que hemos acá hablado un poco cómo será la reincorporación de los menores de edad este es un punto bien importante ahorita pues nos estaban el señor doctor García nos estaba explicando sobre el tema bueno qué va a pasar con esto cómo será la cooperación internacional frente a esto de qué manera vamos a recibir ayuda internacional simplemente nos van a venir a visitar delegaciones de fuera y nos van a dar una palmadita nos van a decir qué chévere o van a ver recursos qué tipo de ayudas nos van a enviar profesionales investigadores qué hay detrás de todo eso para poder informar y finalmente pues en el último punto que tiene que ver con las garantías de seguridad digamos que cuáles serían ahí las acciones en particular cuáles serían cuáles serían las acciones que implementará el gobierno nacional para combatir a las organizaciones criminales porque es que bueno sí está todo este proceso con las FARC pero es que resulta que detrás de todo de todo esto pues siguen las organizaciones criminales el general Naranjo decía algo muy particular cuando vino en su visita con el alto comisionado y era bueno las bandas criminales van a empezar a preguntarse ya no persiguen a las FARC nos van a perseguir a nosotros ¿qué va a pasar con esas estructuras? ¿qué va a hacer el Estado colombiano para brindarle seguridad no solamente a la gente de las FARC sino a la ciudadanía a nosotros como tal frente a estas estructuras que cada vez mutan y mutan mucho más rápido ya no es solamente el tema de tráfico de armas ya no es solamente droga quien sabe que otras cosas puedan existir se habla del fortalecimiento del sistema de justicia ¿qué va a pasar con nuestro sistema de justicia? ¿qué van a entrar a revisar a mejorar a cambiar frente al sistema de justicia? pues porque eso tiene también que darse y finalmente las medidas que se adopten tienen un enfoque regional ¿qué va a pasar con Santander? pienso que un punto bien interesante es nosotros como región ¿qué papel vamos a jugar frente a esto? o ¿cuál es el papel que vamos a tener que desempeñar? entonces es una invitación este trabajo que se hizo en 15 es una invitación para que ustedes reflexionen como futuros comunicadores y se den la tarea de revisar que ustedes van a ser los periodistas del posconflicto y cómo vamos a contar ese posconflicto en este momento y pues muchísimas gracias por la atención prestada y por la asistencia para recordarles que la próxima reunión el próximo encuentro será el pasado mañana jueves a las 2 de la tarde la próxima la próxima